El alcalde provincial del Cusco, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, inauguró el comedor popular Capacñam, de la zona noroccidental del distrito de Cusco, teniendo como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de gran cantidad de familias y resguardar la seguridad alimentaria de nuestros hermanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Queremos estar siempre con la gente que más necesita y una olla solidaria, una olla común, lo estamos convirtiendo en un comedor popular. Le hemos entregado sus productos, señores, le hemos traído también algunas cosas, una olla a presión, algunas cositas también, pero queremos apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Actualmente el comedor popular Capacñam significa un aliciente para el sector más necesitado y vulnerable del APB del mismo nombre, el cual atenderá por día a 40 beneficiarios, siendo así la Municipalidad Provincial del Cusco los encargados de dotar de alimentos y productos, como el arroz, menestras y enlatados cada tres meses. Es muy importante el comedor popular porque tenemos personas muy pobres, en los cuales están los niños, los ancianos, y las personas muy vulnerables que somos, que lamentablemente los esposos trabajan, solo los esposos, como usted ve, es un lugar lejito, alejado y como usted ve, sí o sí es muy importante que tengamos este comedor y que de los productos también que solo recibimos 40 porciones, pero los beneficiarios somos de 60 a 75 personas o aún más. Y finalmente, el alcalde provincial, General Luis Beltrán Pantoja Calvo, al ver las diversas necesidades y problemáticas del APB Capacñam, se comprometió a intervenir y realizar el mantenimiento de la principal vía de acceso hacia la zona, así como atender la necesidad de la habilitación urbana y el saneamiento básico. Hemos asumido el compromiso de trabajar de la mano con ellos. Vamos a, en estos días, venir el que habla mismo personalmente, trayendo toda la maquinaria para poder arreglar las vías de acceso que tienen. No es posible que tengamos pistas llenas de barro y de polvo y totalmente peligrosas todavía, en un solo sentido. Así que hemos asumido varios compromisos, entre ellos el transporte público también, ayudarlos con todas nuestras fuerzas y estamos en ese camino.